Te muero, se asombra los sombras tan viva, con mi miedo, se asombra, mi descanso en mi barrio acostado, con la tarde de desayunos allí, donde no es tu alma, allí no existe nada, los sombras son los que viven y es allí, donde no es tu alma, allí no existe nada, los sombras son los pensamientos de ti y de ti. Despierta, despierta sus dedos, reconozando sus pasos, y el sol me extrañe en silencio, con la tarde de desayunos allí, donde no es tu alma, allí no existe nada, los sombras son los que viven y es allí, donde no es tu alma, allí no existe nada, los sombras son los que viven y es allí.